Bueno, me tomen al violoncelo, para el chiquito lo quince. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! El público se pone a sus pies y va a meter a la cabeza y caer. Adito, el chiquito, ven. Esto después tomo acá a la que voy a gritar. ¡Igual que el Adito! ¡Es que igual! Mira, ¿cómo se llamaba aquí el...? Pichicato. Sí, yo estoy completamente en la academia. ¿Sabes lo que estoy dedicando? Así, con... Cuando me pones... Pintando la vacía... No, 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 no. No, 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 no. Pero... 2 1 2 2 2 3 5 6 6